La Paganica No hay nada claro al respecto del nacimiento de este deporte. Lo que sí está demostrado es que los escoceses lo hicieron popular. Llega a ser tan popular en Escocia en el siglo XV que incluso se prohíbe su práctica, ya que los arqueros dedicaban tanto tiempo al juego que desatendían su entrenamiento como guerreros. Aunque su popularidad continúa hasta traspasar fronteras y llega a Inglaterra en el siglo XVII. Se juega en la calle, se aprovecha cualquier espacio abierto, hasta tal punto que son continuos los accidentes con golazos a transeúntes o roturas de cristales. El golf tardó en llegar a España, concretamente hace 120 años. Fue entonces cuando un grupo de aficionados funda la primera asociación en 1891 en Gran Canaria. Aunque hay indicios de que a finales del siglo XVIII en Río Tinto, en Huelva, ya se jugaba al golf, las primeras referencias históricas probadas hablan del actual Real Club de Golf de Las Palmas como el primer campo de golf de España inaugurado en 1891. Le seguirían el Real Club de Golf de Puerta de Hierro en Madrid en 1904 y el Real Club de Golf de San Sebastián en 1910. En esa época llegan los primeros profesionales ingleses y el golf comienza a practicarse en España. Inicialmente en los estratos más altos de la sociedad. Así hombres y mujeres acuden al campo a jugar ataviados con sus mejores ganas. La afición sigue creciendo y surgen los primeros buenos jugadores que provenían de la cantera de los Cádiz. En cada club hay centenares de Cádiz, jóvenes y niños que además de ganar un dinero comienzan a dar sus primeros pasos en este deporte. Grandes campeones como Sebreano Ballesteros aprendieron a jugar siendo Cádiz. Los primeros jugadores profesionales aparecen en España a principios del siglo XX. Nombres como Ángel de la Torre o Joaquín Bernadino, tras los que llegarían los hermanos de Miguel o Ramón Sota. No era tan fácil viajar y competir en esa época como lo es ahora. En 1957 nace en España Severiano Ballesteros. Hasta el momento el mejor jugador de la historia de nuestro golf. Sebe fue el mejor del mundo conquistando entre sus victorias más importantes dos Masters de Augusta y tres Abiertos Británicos. A la sombra de Sebe creció José María Olazabal, otro de nuestros grandes campeones, con dos victorias en el Masters de Augusta, la última en 1999, siendo el último triunfo hasta la fecha de un jugador español en un torneo catalogado como grande. En la actualidad tenemos muchos profesionales, prometedoras estrellas del golf, más de 440 campos y más de 330.000 jugadores amaterios. El golf es el tercer deporte más practicado por detrás del fútbol y del baloncesto.